Hola Pogue, hoy quiero enseñarles que llevo en mi bolsa Este es un bolso que compre hace muy poco por Chain, me costo solo 10 dolares Y bueno, es una copia baratisima del bolso que tiene Prada Si tu conoces el bolso, entenderas rapidamente la referencia Y lo compre porque es un bolso que tiene la profundidad, el tamaño perfecto para guardar todo lo que cargo Y bueno, prefiero algo así cómodo que algo grande y que de pronto me puede llegar a estorbar Lo que no puede faltar jamás en la vida, por supuesto, mi iPhone, mi teléfono Este es el de color verde albino, el que hace poco salió Lo que más me gusta es que a mí si me dura la batería de este teléfono 24 horas Entonces no debo cargar con cargadores Obviamente si sé que voy para un lugar muy lejos pues lo voy a llevar Pero normalmente, usualmente no llevo el cargador Y este fondo de pantalla es un amanecer que me dedicó el chico con el que estoy saliendo Y me fascina siempre que lo veo me recuerda a él y me encanta Algo que tampoco puede faltar es mi billetera Esta es de la marca Bossy, es una marca colombiana Y me encanta porque es demasiado grande y tiene monedero De pronto ustedes pensarán que las monedas ya no se usan Pero para mí las monedas son vitales y salvan la vida Tengo bastantes monedas y cuando ya siento que tengo muchas Las separo y las guardo en un lugar aparte Y voy ahorrando esas monedas Por dentro es así y cargo una tarjeta, mi identificación y una tarjeta de juegos Algo que no puede faltar es la imagen de San Miguel Arcángel Es mi ángel protector, mi mejor amigo, mi guardián, todo para mí Es San Miguel Arcángel Me gusta cargar con dinero en efectivo, casi no uso la tarjeta A no ser que sea un lugar que me genere confianza Pero me da ansiedad y yo soy muy paranoico Entonces prefiero llevar siempre dinero en efectivo para pagar todo y comprar todo Mis gafas de sol no pueden faltar Estas las compré en H&M Súper económicas y buenísimas Me encantan porque ocupan como un buen espacio de mi cara Y siento que queda con cualquier look Y va muy bien con cualquier look Así que no pueden faltar Si se preguntan a qué huelo Yo huelo a Calvin Klein Usa el perfume One Este es mi favorito Y tiene un aroma espectacular Aunque esta presentación es la grande Entonces para cargarlo en este pequeño bolso Yo cargo siempre con este frasquito de viaje Me encanta porque es preciso, el tamaño perfecto Y así cuando yo vaya saliendo de algún espacio Y quedo oliendo sabroso Entonces lo que hago es abrir esto y paso un poquito Y así voy rellenándolo, rellenándolo, rellenándolo Y así también cuando mi chico me abrace Pues huelo rico, ¿sabes? Ah, mira, mira, mira esto Los Airpods, bro No pueden faltar jamás para escuchar la música A Dua Lipa Claro que sí Y también ASMR Ya les está fallando la batería Porque los compré recién salieron hace como 3 años, 2 años Ya no recuerdo muy bien Pero esto es una maravilla Ah, mira, mi crema de manos Esta es de la marca Kiehl's Que la compré hace muy, muy poquito Y esta me mantiene las manos muy hidratadas Porque yo sufro de resequedad Sobre todo en este lado En estas partecitas, en los cartílagos creo que se llama Así que esta me ha salvado por completo Lo que más me gusta de esta crema Es que no tenga como la sensación de grasa Sino que es muy sutil Los tapabocas Este es un tapabocas Siempre que llevo de reserva Por si el que llevo se me rompe Yo aún sigo usando tapabocas Aunque en Colombia ya no es obligatorio Yo siempre No es lo único que tengo de Kiehl's También tengo este bálsamo de labios Que es buenísimo Porque este es de aloe vera me parece Y contiene vitamina E Super top Y me mantiene los labios hidratados Y yo me fijo bastante, bastante En los labios de todo el mundo No solamente en mis labios Sino el de todo el mundo Así que por eso me encanta mantenerlos hidratados De maquillaje no es que cargue mucho la verdad Tampoco es que sepa mucho de maquillaje Pero por acá tengo este corrector de Clinique Que me parece buenísimo O sea, es un corrector Pero yo lo uso como base Porque es como me cubro los barritos Y a veces como las ojeras Bueno, como que lo uso de base No sé, me gusta bastante Cubre bien Tengo este que es como Una especie de base verde Que se aplica antes del corrector Para que los granitos rojos No se vean tan, ¿sabes? Como tan llamativos Para que no sobresalgan tanto Este lo compré en un farmatodo No recuerdo muy bien la marca A es Covergreen No mentiras, no, no sé qué No sé qué marca es Y en este pequeño bolsillo Yo llevo conmigo La tarjeta del transporte público De Bogotá Tu llave Oh, tu llave Me encanta Porque es práctico, ¿sabes? Por si tengo que tomar El Transmilenio Pues simplemente saco la tarjeta de allí Y listo No tengo que sacar la billetera Es más práctico Más funcional Mi vida es más fácil con esto Entonces saco la tarjeta La paso Y la vuelvo a guardar Y listo Bueno, eso fue todo por hoy Espero les haya gustado Y nada Nos vemos en otra ocasión Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!